Mío. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad. La otra es dar a ser la grandeza del país. Eso se hace de fácil y de fácil. La historia comienza con el aguinaldo y viviendas para todo el mundo. El tren YPF, el auto argentino, aerolíneas se hicieron estatales. Las vacaciones pagas, el sufragio femenino y sumame las indemnizaciones. La universidad gratuita, todos goles de Perón. Y ahora hay que ir por más. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Después el exilio y después los milicos. Hoy volvimos y rehicimos los juicios. Echeco, Las Menéndez, Viñone y Videla también murieron en prisión. Y somos tanos gallegos, coreanos, progres, conservas, negros, todos peronistas. Unidos otra vez. Tenemos que juntarnos contra el peluca, mi ley. Mi tura de alta combustión. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Dicen que luchan por nuestra extinción. Nunca pudieron meternos miedo. Respiran odio y nosotros amor. Tenemos huevos y somos argentos. Y no me vengan con cuento chino. Pensá, ¿qué haría Maradona? Tenemos a La One y a todo un pueblo campeón. Argentino, gracias a Dios. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Dicen que mi ley habla con su perro que está en el cielo diario. ¿Pero qué me venís? ¿A correr a mí con un perro muerto? Somos el movimiento más grande de la historia, papi. Cuando vos fuiste yo ya fui y vine 40 veces. ¿Vos sabías que Dios es peronista? Sí, Dios es peronista, nene. Ya lo demostró. Dios, compañero. Como el tiro que nos salió el año pasado. De Vita hasta Cristina. Su odio tiene historial. Nosotros queremos amor, grandeza pa' esta nación. Y al pueblo felicidad. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás. Ganamos, ganamos. ¿Cómo vamos a perder? Ganamos, ganamos. ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos!